Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos ya en la cuarta parte de la guía para novatos de Bitcoin en este caso vamos a repasar el apartado de medidas de seguridad y protección de nuestro dinero así he llamado yo a este capítulo dentro de la guía donde vamos a conocer y vamos a enseñaros un apartado muy importante uno de los más importantes porque vamos a aprender a cómo proteger nuestro dinero cómo hacer transacciones de forma segura y de cómo evitar ser estafado o bien evitar perder nuestro dinero de forma tonta porque en muchas ocasiones a lo mejor nos ha costado un tiempo conseguirlo y es bastante frustrante que por algún error en este caso cometido por ser novatos nos arruine todo ese trabajo voy a explicaros cómo proteger vuestro dinero siempre es aconsejable aprovechar todas las opciones de seguridad que nos ofrecen las plataformas tanto wallets como faucets que lo que hacen es evitar que otros usuarios entren en nuestra cuenta y nos roben el dinero aquí os explico una serie de medidas de seguridad que he localizado en algunas plataformas y que la verdad son bastante interesantes y nos van a ayudar a proteger más nuestras cuentas en muchas páginas nos ofrecen la verificación a dos pasos o llamada segundo factor de autentificación ¿en qué consiste esto? es decir, nosotros nos tenemos nuestro usuario y nuestra contraseña pero además una vez que entramos con ella nos activan una segunda confirmación para acceder a la cuenta que puede ser un email o bien un mensaje de texto a nuestro teléfono móvil o cualquier otro método esto lo que hace es que si es por un mensaje de texto no va a poder recibirlo otra persona es decir, si otra persona intenta hacer y sabe nuestro usuario y nuestra contraseña a nosotros nos va a llegar un mensaje y no va a poder acceder esto es una medida de seguridad que siempre que la veamos la tenemos de activar que nos va a ayudar a proteger mucha gente por temas de comodidad simplemente usuario y contraseña y fuera esto puede llegar a ser un error ya que hay gente que utiliza hacks o utiliza métodos para adivinar nuestras contraseñas y esto es un factor que evita que aunque sepan nuestros datos o credenciales de acceso a la página eviten que ellos puedan entrar y luego hay aplicaciones como Google Authenticator que sí que os recomiendo activar es una extensión de Google Chrome que aquí la tenéis es esta Authenticator esta se puede descargar directamente aquí de forma gratuita por cierto en las aplicaciones o extensiones de Google Chrome y es muy sencilla nosotros es que a través de un código BIDI digamos nosotros la página nos ofrece un código BIDI nosotros a través de una selección que podamos hacer desde aquí desde el propio navegador nos lo va a guardar y nos va a ofrecer una contraseña o un código en este caso un código que nosotros cuando entremos con nuestro usuario y contraseña nos va a pedir un código ese código lo bueno que tiene estas extensiones es que se va a actualizar cada poco tiempo con lo cual es muy cambiante y al que únicamente vamos a tener acceso nosotros es otra medida de seguridad otra persona sabe igual nuestro usuario y nuestra contraseña pero no sabe este código no va a poder entrar así que es una opción interesantísima que también os recomiendo siempre que veáis esta opción de seguridad en cualquier página activarla tenemos el Audi App que es una aplicación que puedes a través del móvil es una aplicación móvil pero además es un programa que podemos descargarnos en nuestro ordenador que viene siendo este yo ahora mismo tengo añadido Uphold y Coinbase pero hay páginas que también podemos añadirlo la verdad que es muy sencillo funciona igual que el anterior que Google Authenticator es decir nos proporciona un código que cada poco segundo se va cambiando lo cual lo hace muy seguro ya que no es un código fijo igual que el anterior y nos permite tener acceso únicamente a nosotros porque igual que y repito igual que en el anterior sepan nuestros datos de acceso no van a poder entrar ya que nosotros disponemos de esta aplicación o de este programa al que únicamente tenemos acceso nosotros así que es otra forma más de poder proteger y bueno os voy a pasar a explicaros una serie de consejos y tips que son muy útiles y que aunque para algunos os puedan parecer algunos de estos consejos un poco tontos o un poco básicos la verdad que son bastante interesantes aplicarlos y son cosas que a lo mejor como os he explicado por comodidad o por otro tipo de motivos no aplicamos y pueden hacer que por cualquier error o por acceder a un sitio que no debamos perdamos el dinero cambiar las contraseñas cada cierto tiempo anotar esta información en un cuaderno para no olvidar los datos de acceso nosotros cada dos semanas cada un mes cada dos meses lo que vosotros consideréis oportuno cambiar la contraseña siempre en cada vez que os registréis en una plataforma tener un cuaderno donde anotéis usuario y contraseña y cualquier cambio que se produzca en ella o cualquier pregunta de seguridad hay páginas que nos dan la opción de preguntas de seguridad la cual únicamente anotamos la pregunta y la respuesta y es algo que únicamente vamos a conocer nosotros esto puede parecer muy tonto pero es es así nunca compartas información de acceso de tus cuentas con nadie o a no ser que sean personas que tú consideres de confianza y aún así también puede pasarte así que yo lo que aconsejo es no compartirlas con nadie a no ser que sea por necesidad y que sea una persona de absoluta confianza cuando vayamos a realizar alguna transacción confirmar que todos los datos están correctamente porque una vez completado no hay vuelta atrás es irreversible es decir cualquier operación que vayamos a realizar una vez que le hayamos dado a enviar o confirmar no hay vuelta atrás no es igual que si hacemos una transferencia bancaria o cualquier otro tipo de operación que nos dé la opción de poder hacer esa devolución de ese dinero aquí no aquí una vez hecho fuera se ha perdido si nos hemos equivocado si hemos hecho algo mal no hay vuelta atrás así que siempre estar seguros revisar la dirección de monedero revisar datos de cantidades etc siempre acceder a las páginas introduciendo tú mismo a la dirección web nunca accediendo desde un enlace o anuncio puede ser un intento de phishing es decir imitación de la página a la que accedes hay muchas páginas que imitan a otras conocidas y que son páginas poco fiables o seguras ya que lo que hacen es robarnos los datos de acceso una de las cosas hay que estar pendiente es esto que es el tema de la conexión o el certificado SSL que bueno vamos a verlo en Coinbase mucho mejor aquí tenemos Coinbase InUS esto que es pues que te certifica que es un lugar seguro donde nosotros vamos a poder aportar información como puede ser datos de acceso o hacer transacciones y nos confirma este certificado que es una página segura y que nos confirma que es Coinbase idealmente que no es una imitación así que escribir siempre a través del teclado la dirección y si veis un anuncio de una página o si veis algún correo que os envían que ha habido un programa en vuestra cuenta como puede ser pasa mucho en Paypal entráis escribís paypal.com o la página que sea entráis y comprobáis la mayoría de las veces es mentira los correos este tipo de información que lo único que quiero hacer es robarnos la información y nuestro dinero trabajar con varios monederos o wallet y diversificar el dinero entre ellos es una forma de asegurar el dinero al no tener todo en el mismo lugar podemos tener cualquier problema y si tenemos todo almacenado en la misma wallet o en la misma monedera y tenemos ese problema en esa plataforma vamos a perder nuestro dinero no es malo diversificar en tal de poder mover el dinero con mucho más facilidad asegurar nuestras transacciones y que ese dinero por cualquier motivo de futuro imagínate que la página cierra por lo que sea pues o esa wallet cierra o lo que cualquier historia pueda pasar pues si tenemos el 20% de nuestro dinero ahí solo perderíamos el 20% no el 100% hay monederos offline para almacenar nuestras criptomonedas y alejarlas de la red sin que nadie tenga acceso a ellas si hay formas de poder tener guardado ese dinero apartado de la red de internet con lo cual no hay manera digamos física de que nadie pueda hacer ya que no hay red no hay nada que pueda permitir el acceso a ese dinero que nosotros hemos guardado pues por ejemplo un tipo pendrive hemos podido guardar y nadie a nuestro que nos vamos a conectar nadie tiene acceso si vamos a realizar grandes transacciones es recomendable dividirlas en varias veces si es posible si vamos a hacer grandes movimientos de dinero pues dividirlo en varios pagos en este caso para poder asegurar el dinero y si nos hayáis explicado si cualquier cualquier problema o error o equivocación por parte nuestra pues no vaya a provocar que perdamos todo así que es un consejo siempre que sea posible pues no hacer grandes transacciones primero y si es así hacerlas fraccionadas si vamos a utilizar una app móvil de una Foutet o Wallet siempre descargada desde la página oficial para evitar caer en aplicaciones falsas esto que significa porque nosotros entramos vamos a buscar una para poneros un ejemplo FreeBitcoin hay muchas aplicaciones y muchas muchas de ellas serán falsas otra únicamente a lo mejor una que funciona bien y no copia nuestra información así que siempre siempre que sepáis que hay una aplicación oficial entrar desde la página principal de la SAP plataforma para poder descargarla desde allí y así aseguraros de que es la original activar cualquier método de seguridad que nos aporte desde la Foutet o Wallet esto aumentará la medida de seguridad de tu cuenta viene con relación a lo que os he explicado en la forma de poder asegurar nuestro dinero como el Google Authenticator el doble factor de autentificación pues todo eso cualquier otra que puedan aparecer activarla siempre no hacerlo por molestia decir no quiero activarlo porque me va a costar más entrar tengo que volver a meter otro código buscarlo más vale perder ese tiempo así que perder todo el dinero y bueno una que es muy básica pero hay que hacerlo es tener un antivirus instalado en nuestro ordenador los hay gratuitos como puede ser el Avast y que por poco que puede hacer siempre nos protege de una gran parte de los virus o archivos maliciosos que puedan intentar acceder a nuestra información y bueno básicamente esto es la guía el apartado de seguridad y protección de nuestro dinero yo espero que os haya ayudado de verdad os pueda servir de ayuda en este caso y que cualquier cosa que podáis aportar de medidas de seguridad para hacer este artículo un poco más completo me vendría de lujo de perlas os lo agradecería mucho y la verdad que este es uno de los vídeos y artículos que más me han gustado hacer ya que es una ayuda real y que nos va a aportar mayor seguridad y que nos va a hacer que nosotros cometamos errores tontos para perder que nos hagan perder nuestro dinero así que ya me despido desde aquí nos vamos viendo en siguientes vídeos pasaros por llena tusbolsillos.com para más información y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós gracias